La presentadora Carolina Aquino arremete contra Nelfa Núñez, la presentadora, por esta burlarse de una persona autista. Ella escribe en sus redes sociales, muy indignada, Carolina Aquino, lo siguiente. Hoy me toca hablar por tantas madres y familias azules. Qué insensible, inhumano y poco empático tu comentario. Te invito a conocer a algún niño o persona autista. Quizá esto permita que antes de pronunciar el término pienses que puede impactar, luchamos por lograr respeto e inclusión. Penoso que personas que forman parte de nuestros medios masivos, aún sean parte de los ignorantes e insensibles. Realmente muy doloroso porque Nelfa Núñez se burla de una persona que es autista. Recordemos que Carolina Aquino tiene un niño que padece esta penosa enfermedad. Realmente debemos, para emitir un comentario, debemos ser sensibles e empáticos. Ponernos en el lugar de los demás y no juzgar porque realmente Nelfa Núñez nunca ha tenido esa enfermedad con una familia, con alguien cercano. Y hay que medir lo que decimos porque realmente las redes sociales tienen mucha fuerza, pero también tienen mucha fuerza para destruir con forma negativa. Muy lamentable esta situación, que Nelfa se esté burlando de una persona que padezca una enfermedad así. Realmente no somos nadie para estar hablando de enfermedad de nadie y que le pida a Dios que ella todavía no tiene hijo, que su hijo no nazca con una enfermedad así. Te pido por favor que te suscribas al canal, que le de like al video, vamos a compartir para que llegue a esta presentadora insensible, como dice Carolina Aquino, para que tome realmente, se le toque la piedra que tiene de corazón realmente, muy penoso.